Ya son 18 años de un espacio que cultiva los distintos géneros de la música en Cienfuegos y es que La Peña, a mi manera, bajo la conducción de Luis Grau, posibilita ese acercamiento del público con sus artistas. Estamos renovándolo, buscando nuevas fórmulas, no quedándonos atrás en muchas cosas, buscando que las personas se sientan bien, preguntando al público cómo te sentiste, qué necesitas, qué te gustaría escuchar que no escuchaste, y es formando parte de las personas. La voz femenina en la interpretación de temas que distinguen al cancionero cubano e internacional también describen las noches de estos encuentros que tienen lugar en el Café Teatro Terri. Muy contenta de que Luis Grau siempre haya pensado en mí para este espacio. Este espacio es, como bien dice Vélez, porque cantamos lo que queremos, cantamos a nuestra manera y a mí me encanta ser así. Yo soy así a mi manera. En este espacio me siento realizada como cantante. En este espacio es donde puedo desarmarme y regalarle al público esas canciones temperamentales, románticas, que tanto me gusta hacer. Realmente es una oportunidad poder trabajar acá los domingos con Luis Grau. Lo más importante que yo he tenido en mi carrera profesional, porque aquí comencé y ojalá y me permita la vida, ¿entiendes? Es poder continuar y es demasiado importante porque me ha hecho crecer en cada paso que doy como artista, como cantante, como persona. Me considero una mujer muy feminista. Defiendo mucho a las mujeres en cualquier escenario que esté. Para mí es muy importante que la mujer haya logrado tantas cosas en estos tiempos, sobre todo esa independencia, ese valor y todas esas cosas lindas que nos rodean a no ser las mujeres. Las mujeres muchas veces en este mundo que vivimos todavía queda el machismo, pero es que las mujeres, para mí entender, o sea, yo soy muy feminista, plantamos el sello y damos a demostrar y damos a entender muchas cosas en esta sociedad. El espectador está más cargado de mujeres, tengo cuatro mujeres permanentes aquí, cuatro temperamentos totalmente distintos y cada una de ellas tiene algo muy peculiar que encanta al público. Representatividad de la mujer artista y de otros exponentes de la música en Cienfuegos han encontrado en La Peña, a mi manera, su realización personal. Una oportunidad en la que Luis Grau y sus invitados, siempre dispuestos a compartir con quienes aquí llegan. Juniel González Hernández, No Disur.